Para Suzuki, el Suzuki Swift, al igual que es el Vitara, son los dos vehículos icónicos de la marca y es un día especial porque hoy estamos en la presentación a nivel nacional del nuevo Suzuki Swift, de la cuarta generación global del Suzuki Swift. El primer Suzuki Swift global, no los que había en los años 80 y 90, global fue en el año 2004, con lo cual han sido 20 años de tener cuatro generaciones, sacarlos al mercado y que hayan sido un éxito y que hayan sido muy bien reconocidos y sobre todo apreciados por nuestros clientes. Y no hay que olvidar que Suzuki es el octavo fabricante en el mundo, por encima de tres millones de unidades. Haber hecho tener nueve millones de unidades del Swift a nivel global es una cantidad muy respetable. Es la tendencia que hay desde hace varios años y Suzuki no puede quedarse ahí a la taga de todo esto. Además, quizá eso junto con toda la nueva tecnología de seguridad que es obligatoria, con talla en los coches nuevos, hacen que el Suzuki Swift esté a la vanguardia hoy en día del segmento B. No hay que olvidar que fue Suzuki la primera marca que sacó al mercado en el año 2016, los vehículos Mari Hybrid, con el famoso Suzuki Baleno. Esa micro liquidación siempre nos ha funcionado muy bien y en este vehículo seguimos con ella. No hace falta hacer micro liquidaciones de 48 voltios, con la de 12 voltios es suficiente porque encarecería mucho el valor del coche, el precio del coche. Yo creo que está bien posicionado, al final no hay gran diferencia entre la tercera generación y en la cuarta generación. Hemos intentado ajustar lo máximo posible esos precios. Bueno, creo que tener hoy un coche financiado sale por 17.500 euros, un segmento B con todo lo que lleva de tecnología, creo que nos posiciona en un sitio destacado del mercado. Por el cierre del primer cuatrimestre, el mercado está siendo un poco raro. No hay que decir, está siendo, no veo que, sí, se puede llegar al millón de unidades, pero no está viendo esa alegría que todos esperábamos que podía haber. El vehículo eléctrico trata de salir adelante, pero sigue con penetraciones bajas en el mercado. Al cierre del mes de abril lleva solamente un 4,8%, más bajo que la penetración con la que acabó el año 23. Creo que ahí se podría empujar más. No solamente las marcas, sino que ahí hay muchos factores exógenos que tendrían que ayudar a eso. Y los vehículos de combustión, pues lo están intentando, estamos intentando avanzar. Es verdad que haremos probablemente un año mejor que el año pasado, pero no lo estoy viendo con demasiada alegría.